No hay solidad, no hay solidad, no hay poder nada Que yo no quiero vivir el rinco, no lo siento Que yo no voy a vivir, que yo no voy a olvidar Y te vuelvo a encontrar, a en cada rincón Que yo va por el mar, que yo voy al planeta Que yo no quiero encontrar, que yo no quiero ver Eres el mar Eres el mar Me duele el punto de mi corazón La vida ha cerrado todavía La alma y el corazón Y te vuelvo a olvidarte Todo el tiempo que he llevado Ya mi vida se me vuelve a olvidarte Y te vuelvo a encontrar Si es pecado el corazón Y debajo del mar Y me voy del planeta Eres estrella a jugar Si es la noche yo duermo En mis sueños nunca Eres sirena Oigo a tu casa y me hago tu cadena Que me maten de venena Mira morena Eres el mar 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 Ahora sí ya quiero un autógrafo, ¿eh?